Son las 10, 13 minutos, Virgilio, buenos días. Hablando es que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana, de sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Venezuela pasa por un proceso interesante, un proceso electoral que ha llevado a esa nación todo este chavismo vestido de... No, es chavismo, vamos a decirlo completo. En el contexto, el legado del chavismo. No, para nada. Aunque Chávez y Maduro son dos personas muy diferentes y dos gobernantes muy diferentes. Pero este pseudo-socialismo de Venezuela, que ha hundido ese país, una de las potencias de América del Sur, que lo fue Venezuela por mucho tiempo, tiene todos los recursos para ser un país poderoso. Inclusive, Venezuela tiene uno de los metales más raros, es el grafeno, que es el metal del futuro. Pesa menos que el aluminio y tiene más resistencia que el acero. El grafeno. Y está, una de las reservas está en Venezuela. Tiene tierras raras, tiene sales raras, perdón, y tiene petróleo, la reserva más grande de petróleo, posiblemente una de las más grandes del mundo. Así que Venezuela tiene todas las posibilidades para ser una potencia, como lo fue en algún momento. Muchos dominicanos se fueron a estudiar a Venezuela, estudiaban medicina, estudiaban ciencias sociales, estudiaban farmacéutica, algunos. Mucha gente estudió en Venezuela. La Caracas del 90 se parecía mucho a la urbe que tenemos hoy en Santo Domingo. Era una ciudad que cuando tú ibas parecía Miami. Eso parecía Caracas. De un esplendor espectacular. Espectacular. De los 80 hasta finales de los 90. Así es. Dentro del brillante análisis que usted está haciendo. No deje la intervención de sus amigos los gringos también. Exacto. Que son parte del problema. Son parte del problema. Muy importante. Entonces esto. Pero por ejemplo. Parte fundamental de ese libro. Ahí voy. Doctor Félix. Porque tengo dos temas. Quien os habla comenzó a visitar a Venezuela y tenía familia ya desde los años 80. Y pude ver como un espectador de primer orden el progreso que vivía Venezuela. Todas las grandes marcas. A partir del año 92 que yo comencé a frecuentar a Venezuela era un país próspero. Tan próspero que mis primeros negocios de importación de telas pantalones, jeans, pocher. No, no existía la paca. Yo compraba ropa nueva nunca. Sí, era ropa nueva. Es que era, es que era, era maquila, era maquila para muchas más marcas. Era maquila de Italia. De telar egipcianos. Tenía buenas marcas, sí. Era espectacular y era rentable hacer negocio con Venezuela. Hasta finales, lo voy a decir claro, hasta que llegó el chavismo. El chavismo. Entonces. Ahí se desbarató todo. Entonces Venezuela, Venezuela. Todo, todo. Que está sufriendo, pues, un, los estragos de este, de esta política socialista disfrazada. Caracas, Chacao, Chacao. Que lo ha atrasado, ha atrasado ese país más de 30 años en atraso. Ha creado una, una diáspora venezolana en el mundo entero. Yo creo, y dicen análisis que el 25 al 30 por ciento de los venezolanos han salido de su territorio a diferentes países del mundo. En República Dominicana, una gran cantidad de venezolanos registrados, unos casi 300 mil venezolanos han venido a vivir a la República Dominicana. Yo espero este fin de semana, pues, la victoria de la oposición. Aunque no se la reconozca, que camino a eso es que están, a crear un fraude colosal. Ese fraude va a dar pie con bola, pauta, a que la comunidad internacional, que no le va a aceptar eso. Oigan, ¿por qué no lo va a aceptar? Primero, las declaraciones directas de la Casa Blanca por el vocero de la Casa Blanca, hablando de lo que dice el Departamento de Estado, que está atento a eso y que no quiere ninguna provocación que le dé pauta a Estados Unidos para una intervención y a la OEA en Venezuela. Lo advierte ayer el vocero de Casa Blanca en un mensaje que se mantienen observadores del proceso electoral. Pero lo dice, lo dice, lo dice el señor Milley en un mensaje, le dice el señor Boric, también. Gran parte de los aliados que en algún momento tuvo Venezuela, hoy no los tiene. Esa izquierda se ha quedado sola. Han desbaratado ese país y para reconstruirlo le tomará más de 20 años a una oposición si llega al poder. La líder, María Corina Machado, pues ha hecho un trabajo formidable. Tiene carácter, tiene material uterino. Ese es un fenómeno electoral. Y con este señor, con Edmundo González, Urrutia, creo que es el nombre de él. Ponle un punto. Nicolás Maduro Guerra. ¿Tú sabes quién es ese? Sí, sí, sí. ¿Sabes quién es? Es el hijo de Nicolás Maduro. Ese Nicolásito. Y él dice lo siguiente. Si Edmundo González gana, entregamos y seremos oposición. En una entrevista inextensa que le concedió al país, él es diputado actual ante la Asamblea Nacional. Él hace una analogía de lo que es el proceso. Dicen, queremos ganar. Pero si ellos ganan, seremos oposición. El hijo de Nicolás Maduro. Sí, pero ellos ya están preparados. Y la actitud de ellos, por primera vez, por primera vez, por primera vez, el oficialismo, el chavismo, en Venezuela tiene miedo. Sí. Por primera vez. Por primera vez. Y van a perder las elecciones. Aunque hagan fraude, van a perder. La primera vez se ha cohesionado en 25 años. Nunca había pasado eso. La oposición andaba todo el tiempo por su lado. Por eso nunca ganó. Porque estaban fraccionados. No ganaron nunca. De hecho, una cumbre que hizo el presidente Danilo Medina aquí. Una cumbre. Ellos estaban cada quien por su lado. Cinco grupos venían aquí siempre. Cada quien por su lado y con ideas diferentes. Esta vez no va a pasar así. Así que, ojos con lo que va a pasar este domingo en Venezuela, que es el Día del Padre. Que es el Día del Padre. En República Dominicana. Miren, vi un artículo, estudiando un artículo que lanzó hoy Eduardo Sanz Lobatón, en el cual dice que la tarea ahora es ayudar a Luis a gobernar bien. Me gustó mucho ese artículo de Yayo, que se refirió a eso en una entrevista con esto de que ahora hay que ayudar a Luis a gobernar bien. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo para los que piensan que ahora mismo está resuelto todo lo del 2028 y que el PRM es la fábrica de presidentes que decía en aquel momento Leónel Fernández. Ojalá no le pase lo mismo. Tienen que pensarlo bien. Ojalá no le pase lo mismo. Mírense. Mírense. Miren la barba como cogió fuego de su vecino. Que de un 63 a un 33 a un 10. Oigan bien. Ocho años. 63. 33. 10. Esos son los números. Miren bien la barba de su vecino. Hay que ayudar al presidente a gobernar bien y a ser un extraordinario gobierno. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque eso van a ser los cimientos en los cuales se van a basar los candidatos que tenga el PRM. Que si bien es cierto, los que están aspirando, los que tienen el deseo de aspirar y otros más que surgirán y falta el heredero, el que vaya a heredar, porque el líder absoluto de este país. O la heredera. O la heredera. El líder absoluto de este país ahora mismo es Luis Abinader. La doctora Raffur entonces. Pero no diga absoluto porque lo de absoluto no está bien. No lo voy a decir absoluto. Lo absoluto es el líder ahora mismo más importante, hasta que sea presidente. Cuando termine la presidencia, entonces lo va a tener que ver. No, porque es el líder electoral, es el líder en votos, es el líder porque... Hoy, hoy, Julio, lo fue Leonel, lo fue Danilo, lo fue Hipólito. Y tuvieron 16 años. La doctora Raffur entonces es la nueva secretaria de Trabajo, va a ser la nueva secretaria de Trabajo. O del Medio Ambiente. Me parece que está... A mí me gusta más el Medio Ambiente. Usted dijo esos dos cargos y yo le voy a contestar eso con dos tíos bisabuelos míos. Está entre Lucas y Juan Mejía. O sea, entre Trabajo y Medio Ambiente. Sí, entre Lucas y Juan Mejía. El doctor Eduardo sabe que se quede en la aduana. El doctor Eduardo Sanz se va a quedar ahí por el extraordinario trabajo que hay. Se quedan todos los constructores. Yo me quiero lo mejor para Faride, que la he visto circulando como un perfil posible para interior. Lo mejor que le puede pasar a Faride es ir a Medio Ambiente para su carrera política. Yo creo que sí. Vamos a esperar. Y con la capacidad de nuestra querida Faride, que la conocemos, podemos tener diferencia política. ¿Nosotros nombrando gente aquí? Sí, no. Yo creo que destacamos perfiles más bien. Haciendo Gabinete. Yo creo que Faride pudiera hacer un gran trabajo en Medio Ambiente, si se pone para eso. Entonces, el líder de este país es Luis Sabinader. No sé por qué Guido no quiso Medio Ambiente. Hay que ayudarlo a crear un gobierno para los que están. No creo que le propusiera Medio Ambiente a él. ¿Se lo propusieron? No, a él le propusieron trabajo. No, ¿y Medio Ambiente? No, Medio Ambiente no. A él le propusieron trabajo, fue. Pero él va a parar el Indotel. Yo preferiría ir a Medio Ambiente. Faride es que no mire para Interior y Policía. Miren, oigan. No le conviene. Oye, yo hice un cálculo de los últimos 20 minutos. Ya terminó tu comentario. No, voy a terminar. Esto es una frase que acotó en una entrevista a Eduardo Sanlobatón que dice, no es momento de hacer campaña, ahora es tiempo de gobernar y ganar la victoria. En la sociedad de las elecciones pasan un día, pero la auditoría de la sociedad lo hace de su gobierno. Eso es correcto. Pasa todos los días, porque si algo sube de precio, introspectivamente, dice Yayo, eso puede quitar ministros, te puede quitar direcciones. Y la sociedad es más dinámica. La gente, hay que hablarle de soluciones. Si no lo haces, puedes perder la victoria. Oigan, qué visión más interesante está de Yayo. Ay, Yayo, ¿después de quién? ¿Después de quién más? ¿Después de quién? ¿Va a Yayo? ¿Cómo ha sido? ¿En la preferencia electoral del PRN? ¿Cómo te dices? Sí, sí. ¿En el ranking presidencial? Para presidente. O sea, va... No, yo quisiera que fuera Yayo. ¿Tú quieres que fuera Yayo? ¿Tú quieres que sea David o Carolina? No, yo quisiera que fuera Yayo. No, yo quisiera que fuera Yayo. ¿Vaya yo quisiera que fuera Yayo? Yo quisiera que fuera Yayo. Yo quisiera que fuera Yayo. Eso con un fila hay que escondrirlos poco a poco. Ahora, para terminar, ya dijimos esto aquí. ¿Tú no lo ves para dónde? Entonces, dijimos esto. Miren, miren, póngame una serie de fotos que yo le mandé a el señor Joan de alguien. Miren, ese señor que está ahí, ese señorcito. Ese niño parece... Mira, cuando nace su primera foto, acabó de nacer. Pero ponme la foto, varias fotos de él ahí. Ese señor. Ese. Ese, el que está con Mickey Mouse ahí, es mi hijo menor, Ian Gabriel Félix Félix. Felicidades. Félix Félix. Félix Félix. Que este sábado, o sea, mañana, mañana, Ian Gabriel cumple nueve años de haber nacido. Así que, te amo, mijo. Cuídate. Cámame fuera. Cámame fuera. Cámame fuera.